Buenos días a todos los asistentes mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la universidad de los andes queremos darles la bienvenida a la conferencia a la conferencia diseño y generación de experiencias en casa esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el ministerio de educación nacional de colombia el centro de innovación en tecnología y educación conéctate y la dirección de educación continua de la universidad de los andes recordamos que al finalizar esta actividad tendremos un espacio para responder todas las preguntas que surjan por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a compartirnos todas sus inquietudes a través del chat escribiéndole al panelista que se llama preguntas y respuestas adicional queremos contarles que esta actividad está siendo grabada y podrán poder volver a verla porque se las compartiremos a través de correo electrónico el día de hoy nos acompaña como oficina de esta actividad diana bejarano asesora de la subdirección de calidad de la dirección de primera infancia del ministerio de educación nacional de colombia diana queremos darte la bienvenida a este evento y te cedemos la palabra para poder iniciar con esta actividad bueno muy buenos días para todos y para todas bienvenidos a este espacio que nos hemos pensado durante un tiempo importante es para mí hoy un honor compartir este encuentro con una de las personas que más nos inspira y nos ha acompañado en los procesos de definición de acciones de la política para la educación inicial y pescolar en el país está hoy con nosotros maría de la ida lópez le voy a compartir un poquito el perfil de maría de la ida para quienes no la conocen quienes venimos trabajando en el tema hace unos años la requete identificamos y la ubicamos aquí muy conectada con todas las propuestas de construcción creativa y de desarrollo de los niños y las niñas maría de la ida es artista plástica y es educadora tiene una gran experiencia y trayectoria en la generación de propuestas educativas para la primera infancia y algo muy muy importante y destacado de su perfil es que todo este proceso que conecta efectivamente arte y educación tiene una inspiración muy fuerte en la filosofía regio emilia que para quienes trabajamos insisto en temas de educación inicial ha sido un gran detonante de posibilidades de construcción con los niños y las niñas y las maestras actualmente se desempeña como directora ejecutiva ejecutiva de ahí obtuvo la fundación carulla ha sido profesora universitaria artista invitada y conferencista en distintos escenarios de debate y creación a nivel nacional e internacional ha trabajado por más de 20 años en educación para la primera infancia y como artista plástica ha expuesto en espacios nacionales e internacionales también digamos durante este tiempo su obra por supuesto ha sido reconocida y como les digo su trabajo en temas de primera infancia muchísimo más entonces súper honrados aquí de tener la participación de maría de laida ella va a compartir con nosotros hoy un espacio centrado en el diseño y generación de experiencias en casa y bueno este tema un poco lo hemos traído como como equipo de ministerio pues a raíz de todo lo que estamos viviendo en este contexto de aislamiento preventivo pero también como esa invitación a reconocer y a potenciar todas las posibilidades que tiene el hogar que tiene la casa para ofrecer oportunidades para que los niños y las niñas justamente construyan sus propias comprensiones e interpretaciones sobre el mundo se diseñen un montón de preguntas y busquen contestarlas con quienes están a su alrededor participen de esa vida de familia y se acerquen también a todo el legado cultural de sus comunidades a todos los referentes de cultura que en última son los que movilizan el desarrollo de sus capacidades y de su y de su aprendizaje no entonces es muy importante ver cómo esa vida cotidiana se enriquece se puede enriquecer y como como adultos digamos podemos hacer un ejercicio muy bello y simbólico significativo digamos de aporte constitutivo al desarrollo de los niños y las niñas este quiero arrancar antes de darle ya la palabra a maría de laida quiero compartir como este va a ser un espacio van a ver muy conectado con el arte y la posibilidad de expresión y pues que además primera infancia siempre nos llama a esto quiero arrancar con una una poesía chiquita de una construcción que hicieron que están haciendo dos artistas este maría josé ferrada y pet carrió la pueden seguir por allí en el facebook o en el instagram que fue donde lo conseguí una propuesta justamente alrededor de las casas y del aislamiento una poesía chiquita ese antonio ruiz la casa de antonio ruiz queda dentro de una gota de agua diego acaba de descubrirla mirando a través del microscopio que usan en la clase de ciencia unidad 7 la vida del agua en el atlas de los microorganismos de agua dulce no aparece nada que se le parezca tampoco en la vida microscópica de salvar que importan se lo explica a catarina a la hora del recreo la casa de antonio ruiz queda dentro de una gota de agua y ella le responde lo sé tienen ocho años y no necesitan nueve ni diez para comprender que en cada gota de lluvia hay una casa de dos habitaciones h2 octogonales o el mensaje en clave está escrito en todas las tablas periódicas pero sólo algunos afortunados como ellos lo pueden comprender así que bienvenida a maría de laida a hablarnos también de todos esos mensajes en clave que están puestos allí en la cotidianidad y en las casas de nuestros niños y niñas de la primera infancia muchas gracias maría de laida qué pena tenemos el micrófono apagado para que por favor lo encendamos ahora sí me escuchan sí señora ok si quieres entonces andrea comenzamos con la presentación gracias bueno primero que todo quiero con dana extenderles un abrazo gigante a todos quiero de verdad que conmigo ustedes escuchen la voz de toda la familia a ello tú no soy yo la que solamente está aquí compartiendo un poco de nuestra experiencia y conocimiento con ustedes a través de mí bien en todos todos los educadores las familias y los niños de a ello tú y antes que comenzar darles las gracias quiero agradecerles para nosotros un honor esta invitación esta oportunidad que nos da todo el equipo del ministerio de educación nacional conéctate todo el equipo de la educación continuada la universidad los andes de verdad que muchas gracias pienso que estos espacios así como algunos de ustedes ya lo están mencionando son muy enriquecedores las charlas que hemos venido teniendo a través de estos webinars nos sirven a todos nos ayudan a lograr entender estos tiempos tan complejos que está invitándonos a cambiar muchos paradigmas educativos hoy quiero entonces agradecerle también especialmente a los educadores a todas las familias y sobre todo a mis héroes que dana aquí los representan este gran abrazo a los niños porque miren en este tiempo los niños han sido muy valientes nos han enseñado muchas cosas nos han enseñado la empatía la capacidad que tienen de adaptarse la paciencia el amor el amor que están nutriendo y llenándonos todos los días de esperanza a ustedes todos los niños de nuestro país y de otros países los saludo desde Bogotá y les aprecio les reconozco muchas gracias pasamos Andrea por favor entonces aquí durante este tiempo que tenemos vamos a conversar sobre lo que significa la casa como nos decía Diana quiero reconectarme con dos palabras que mencionaste que son súper importantes que abordemos hoy y es la conexión la posibilidad y desde ella es la poética y desde ella y desde ella y desde ella es la poética y a tu nos motivaste nos provocaste mucho con ella nosotros entonces nos vamos a preguntar cómo podemos abrazar esta realidad para poder generar oportunidades de aprendizaje asegurar que estamos potenciando el desarrollo de los niños lo vamos a mirar primero desde esta sociedad que proponemos entre la familia los educadores los niños Y cómo pues entramos ya a la casa como ese escenario que nos permite ir desarrollando todos estos procesos creativos de aprendizaje. Y luego voy a mostrarles algunas documentaciones, experiencias que ya estamos viviendo con los niños y los educadores y las familias en casa. Luego quisiera que reflexionáramos sobre cómo podemos capitalizar esto y que de verdad se quede con nosotros. Y ya luego estaremos escuchando a ustedes y ojalá aclarando desinquietudes o conversando un poco más profundamente sobre algunas cosas. Entonces vamos a meternos en sobre todo qué es lo que estamos necesitando hoy, los niños, las familias, los maestros. Y a partir de estas preguntas comenzar a entender y construir qué podríamos entonces desde casa hacer, cómo podemos empezar a reconocer los intereses de los niños, los nuestros, reconocer también esas tensiones que se empiezan a formar. Y con mucha intencionalidad, con mucha conexión, pues entregarnos a estos procesos y a todos estos medios o materiales que podemos tener en casa. Dale, Andrea. Las familias son socias. Son actores fundamentales en los primeros años de vida de los niños. Las familias son portadoras de saberes. Diana, tú lo decías ahora, miren, reconozcamos nuestras prácticas culturales, la identidad de donde nosotros venimos. Porque todo esto indiscutiblemente hace parte de la formación nuestra como adultos, hace parte de nuestra crianza y hace parte también del entorno y del aprendizaje donde están los niños ahora. Entonces, como familias, no solamente somos un puente ahora entre la escuela o el jardín infantil y el maestro, sino que somos un actor absolutamente activo y participativo en esta co-construcción de conocimiento que se da dentro del entorno de la casa. Con ustedes, con las familias, entonces, nosotros empecemos a ver a los niños como socios, a los maestros también como socios, porque todos empezamos a ser agentes activos en estos procesos de exploración, de investigación. Y miren, quiero que rescatemos mucho la palabra activos, porque todos somos protagonistas de estos procesos. Al niño, qué rico que lo veamos como un ser potente, capaz de aprender, líder, propositivo. Escuchemos muchísimo, no solamente la necesidad del niño, sino también su propuesta. Pasa, Andrea. Gracias. Y entonces, conectémonos mucho con el maestro, porque aquí la casa y el centro educativo empiezan a ser este gran sistema donde suceden estos aprendizajes. Entonces, pensemos en la idea del aprendizaje mismo, que antes lo veíamos sucediendo solo de pronto en el aula o en una institución educativa, en el jardín infantil, o cuando viene mi casa y la maestra me acompaña en casa. Ahora, el aprendizaje está sucediendo en todo momento. Está sucediendo también a la par con el maestro. Entonces, aprovechemos este momento para fortalecer esos lazos, porque miren, nosotros con el maestro podemos ir entendiendo y reconociendo cómo es estos microsistemas que se dan en casa, cómo podemos entender las particularidades de cada uno de los adultos o de los niños que participan en el entorno. Nosotros tenemos una cotidianidad que está establecida. Ayudémonos con el maestro a entender cómo esa cotidianidad nos puede servir para generar unas rutinas que son bien importantes ahora, porque las rutinas nos dan confianza, las rutinas nos ayudan a planear lo que viene y entonces a anticiparlo. Además de eso, nos da el espacio para que entendamos cada una de las personas que viven en esa casa, que están ahora compartiendo esa cotidianidad, cómo lo hacen, cómo se comunican, cómo reaccionan a los eventos, cuáles son las funciones o las actividades que ellos están asumiendo cada día. Porque igual aquí nosotros necesitamos saber que hay un grupo, que hay un colectivo que necesita convivir. Esa palabra quisiera que se quedara mucho, mucho con ustedes hoy y es necesitamos, junto con el jardín, con el maestro, ver cómo logramos que este entorno sea de una convivencia sana, donde prevalezca el cuidado, el cuidado de sí mismos, el cuidado de todos, muchísimo amor y sobre todo mucho juego, lúdica, alegría al estar, alegría y buenas intenciones, porque todos los días entonces desde esta disposición nosotros ya empezamos a descubrir que hay en este entorno, en cada cosa que me acompaña, preguntas, conexiones, diferentes búsquedas de sentidos. Y ahí nosotros entonces podemos con los niños preguntarnos, bueno, a dónde queremos ir, cómo vamos a repartir estos espacios, llegar a unos acuerdos. Esa es la otra palabra que les regalo hoy, acuerdos entre la familia, entre los adultos y con los niños. Acuerdos para nosotros poder definir cómo es el uso de estos espacios, quiénes están, qué horas, qué están haciendo y así tranquilamente permitirnos el descubrimiento o la exploración de estos espacios de otra manera, resignificándolos, desarrollando con intención otros procesos que ya sí son los que nos van llevando a estas otras oportunidades de aprendizaje. Pasa Andrea, por favor. Miren, yo les traía aquí esta frase de Bachelard que me parece absolutamente hermosa porque nos conecta con la casa como un espacio de aprendizaje. Bachelard nos invita a ver la casa como ese primer rincón del mundo, como nuestro primer universo, realmente un cosmos. Y así quisiera que empezáramos nosotros a ver, como adultos, miren, muchas veces esto que vemos acá se nos va volviendo paisaje, pero recuperemos esa oportunidad de reconocer las posibilidades que nos da la casa, que nos da este espacio que habitamos. Para mí la casa es como mi santuario, es donde yo me siento libre, es donde yo me conecto conmigo misma y me conecto con los otros, es donde recupero muchas de mis memorias, es donde yo puedo tener espacios de ocio para ensueñar, para imaginar, para fantasear, es donde yo comunico y expreso lo que yo soy, el amor, la frustración, la rabia, la tristeza. Entonces aprovechemos esos sentimientos y estas poéticas o estos simbolismos que a nosotros nos trae la casa misma para conectarlos y hacerlos muy conscientes en la medida que vamos queriendo desarrollar procesos de aprendizaje con los niños. Así nos podemos conectar desde el asombro, desde la curiosidad, con esta idea de aprendizaje que nace, que nace de cada momento y que no solamente piense que es un aprendizaje que está enfocado en el niño, porque es que con él, con el niño o con la niña, nosotros también estamos aprendiendo como adultos. Estamos dejando, expandiendo nuestras habilidades, estamos volviéndonos quizás más empáticos, estamos buscando equilibrio y armonía en la medida que quiero generar un espacio de equilibrio y armonía para los niños y las niñas. Entonces entreguémonos primero que todo al asombro, al juego, a la exploración y ojalá lo hagamos con tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido nuestras particularidades y ya hemos hecho unos acuerdos que nos van a dejar libremente el uso de esos espacios. Pasa Andrea, gracias. Entonces miren, la casa se compone de diferentes, digamos, microespacios. Empecemos a reconocer esa noción del espacio mismo, el tiempo que nosotros dedicamos a esos espacios, caractericemos cómo estamos habitándolos, qué pasa en la cocina, qué pasa en el baño, quiénes son los que más, por ejemplo, van a la cocina y a qué horas, en el comedor, qué pasa en la habitación, qué pasa en la habitación de cada uno, quiénes habitan en esa habitación, cómo las vamos a empezar a dejar permearse por estas experiencias que van a empezar a pasar y estos descubrimientos. Y no solamente veamos el espacio como un todo, veámoslo con las cosas que hay. Aquí, por ejemplo, en mi escritorio tengo un caballo, un juguete que me ha acompañado desde hace muchos años, tengo una planta. Fíjense que nosotros necesitamos el acercamiento a la naturaleza y estamos adentro, no estamos afuera. Pero las plantas, si tienen algunos animales domésticos, con ellos recuperemos, entonces abracemos esa conexión con la naturaleza y veamos con mucha curiosidad los objetos que podemos tener alrededor. Si quieren, cierren, déjenme de ver a mí un ratito y miremos hacia nuestro entorno, miremos qué es lo que tengo aquí alrededor con curiosidad, preguntándonos, ¿sí? Preguntándonos por qué es, cómo se compone, qué objetos lo rodean, qué memorias me traen esos objetos, de qué tamaño son y redescubrámoslo. Porque, mire, nada más delicioso que empezar a redescubrir lo que yo, por lo general, veo como ordinario. Miremos todos estos recursos que tengo a mi alrededor como unos espacios que son extraordinarios y donde pueden suceder muchas conexiones. Porque aquí es cuando nosotros, entonces, queremos desarrollar empatía, queremos desarrollar habilidades blandas en los niños, queremos enfrentarnos a diferentes situaciones, queremos desarrollar habilidades socioemocionales, cognitivas, comunicativas, corporales. Y miren, esto nos los regala todo. Pasa, Andrea, por favor. Entonces, acompañémonos siempre de las preguntas. Con los niños, miren, las preguntas abiertas es lo que a nosotros más nos puede ayudar a generar oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, miramos el techo de la casa y yo me pregunto, ¿cuántas lámparas hay? También me pregunto, ¿ya lo habíamos visto? ¿Qué pintura tiene? ¿De qué color es? ¿Qué lo compone? ¿Qué lo habrá hecho? ¿De qué materiales? Y además de eso, ¿qué habrá después de esto? ¿Habrá alguien viviendo encima de mí? ¿Quién será? Luego me puedo preguntar con mi mamá, con mi papá, con mi abuela, con mi hermano. Nosotros, ¿cómo nos vemos? Y entonces nos miramos a los ojos así de cerquita, nos preguntamos por nuestra propia historia, nos regalamos un tiempo para descubrir lo que somos y cómo nos estamos entendiendo. Nos regalamos entonces oportunidad también de irnos para el cuarto, de quedarme aquí en la mesa del comedor o en el escritorio y preguntarme por este caballo que me acompaña, que es uno de mis objetos favoritos, ¿qué me evoca? ¿Qué memoria me trae? Me lo regaló mi madre. Entonces, ¿cuándo fue? ¿Me acuerdo? ¿Puedo escribir un cuento con esos recuerdos? ¿Puedo representarlos? ¿Puedo invitar a otros a que me acompañen en esta memoria? ¿Puedo irme a ver la ventana y preguntarme qué es lo que hay afuera? ¿Cómo me conecto con lo que hay afuera? ¿Dibujemos lo que hay afuera? ¿Por qué nosotros estamos aquí adentro y los otros están afuera? ¿Qué significa adentro y afuera? ¿Qué significa el vacío y el lleno? ¿Qué significa este vidrio que está siendo muy transparente mientras que la pared es absolutamente opaca? Entonces, hay conceptos que a nosotros, mejor dicho, con los niños, nos abren un universo absolutamente entero para poder entrar y construir aprendizajes. Ahora, cuando entrego estas preguntas, eso ahí mismo va a sugerir ya experiencias para empezar a meternos con una planeación clara, como lo decía antes, anticipando si ya vamos entonces a entrar a intervenir este espacio, cómo lo vamos a hacer, a qué hora lo vamos a hacer, lo he acordado ya con toda mi familia. Sé que, por ejemplo, de las 2 a las 4 de la tarde nosotros vamos a poder estar acá con nuestros niños o con uno de ellos enfocados en desarrollar y realizar estas actividades. Entonces, continúa Andrea. Cuando ya yo empiezo a meterme en ese cuento, me pregunto, ¿qué quiero hacer? No me lo pregunto solo yo como adulto, lo pregunto también con el niño, con la niña o con el grupito que tenga, qué necesito, qué materiales tengo, qué puede pasar con todo esto. Entonces, miren, aquí nosotros estamos viendo a Aaron brincar con unas cajas que puso a la entrada de la puerta. Ahí nosotros estamos ya desarrollando unas habilidades motoras, estamos jugando, nos estamos moviendo, porque también es importante. Entonces, eso yo lo puedo perfectamente hacer y lo puedo incluso complejizar después para empezar quizás a construir unas torres, a ver cómo esto me va produciendo, me va invitando hacia otras oportunidades y posibilidades de aprendizaje. Pasa Andrea, por favor. Aquí quiero llevarlos rápidamente a una experiencia con la ventana. Hablábamos ahora de que la ventana, por ejemplo, es ese punto que nos conecta con el sol, con la naturaleza, con los otros edificios, con los vecinos. Entonces, yo puedo aprovechar muchísimo y con algunos materiales que son parte de lo que yo tengo en mi casa, yo puedo, por ejemplo, empezar también a recoger materiales del cotidiano como los recipientes donde llegan algunas verduras o como las tapas de las botellas, plásticos donde vienen algunas cosas, vasitos. Puedo empezar también a construir algunos instrumentos con materiales de desecho. Para eso, volvamos a conectarnos también con los maestros. Ellos nos ayudan a ver cómo puedo yo aprovechar esto. Y anticipo, entonces yo tengo muy en cuenta qué es lo que quiero trabajar con los niños. Por ejemplo, acá Laura, que es una de nuestras educadoras en AEOTU, nos está invitando a ver esta ventana desde la transparencia. Pasa Andrea. Aquí, fíjense que lo que hicimos fue posarnos frente a la ventana, pegar con cinta uno de estos recipientes para yo dibujar lo que estoy viendo afuera. Entonces, aquí ya yo tengo la oportunidad de desarrollar gráficamente, empezar a dibujar, conectarme con la pintura. Miren, el arte a nosotros nos regala no solo la poética, sino también principios, elementos, materiales que son muy, muy ricos para trabajar con los niños. Ahora, miren lo que está pasando. Pasa Andrea, por favor. Ya cuando entra la luz y la luz se empieza a reflejar en el piso. Cuando yo tengo estas sombras en el piso, ¡guau! Ahí aparece otro mundo. Ya empieza a verse una silueta. Ya este árbol que estoy viendo a través de mi ventana con el sol, pues ha producido una superficie. Yo puedo perfectamente poner unos papeles allí y empezar a generar trazos, a rellenar las formas, a entender qué es lo oscuro, lo claro, a motivar, digamos, otro tipo de relaciones gráficas también. Pasa Andrea, por favor. La sombra, entonces, va emergiendo y nos va invitando, junto con estos otros objetos que yo puedo tener, a ir cambiando representaciones, ir complementando estas representaciones con otros dibujos, con otras formas. Pasa Andrea, gracias. Miren acá, por ejemplo, la experiencia ya que ustedes ven en el recipiente plástico donde Laura pintó dos flores. Y miren también las otras pinturas que se pueden dar en el papel. Esto a nosotros nos puede durar mucho tiempo porque no lo dejamos ahí. Nosotros lo podemos ir complejizando. Pasa Andrea, por favor. Las historias salen, porque miren, una de las cosas más fascinantes de compartir este cotidiano con los niños es que en la medida que yo estoy viendo esas flores, pintándolas sobre la superficie, yo ya con los niños me estoy imaginando muchas otras cosas que pueden pasar, qué tesoros se van dando ahí, qué otros paisajes puedo crear, qué otros colores puedo explorar. Y aquí hay la compañía de un adulto que, como lo decíamos antes, ha entendido junto con el maestro la importancia de escuchar ese imaginario, esa fantasía del niño y ayudarlo a complejizarlo. Porque son desde ahí, desde esas mismas pequeñas preguntas, curiosidades que se van generando entonces otras relaciones y se van enriqueciendo estas producciones con otras narrativas. Porque aquí quiero invitarlos a que cuando se hace una actividad como esta, no la dejen ahí, busquen cómo complejizarla, conéctenla con otros lenguajes, porque esas flores se pueden convertir en un escenario para contar una historia que pasó y ya yo puedo usar otros espacios para venir y complementarla con otros elementos y buscar otros recursos. Entonces, miren, esta planeación que nosotros hemos hecho, revísenla todos los días, evalúen cómo nos fue, si funcionó, no, mira, se me chorrió la pintura, yo no tenía un trapo, no tenía cómo limpiar, mañana sí lo voy a tener. Y así voy con los niños llegando a acuerdos para que sepamos cómo preparar estos espacios, los materiales, y además de eso, cómo recogerlos una vez se ha terminado esta experiencia y además cómo la voy a continuar en el día de mañana o durante toda la semana para que esto no se vuelva algo que se empieza y se termina, sino que esta experiencia lo que sea es que descubre, abre las posibilidades a otras, a otros descubrimientos, a otras ideas, a otros conceptos, y así yo voy tejiendo y voy relacionando estos aprendizajes con los niños. Pasa Andrea. Aquí quiero compartirles esta otra documentación que es con los niños más pequeños. Miren, cuando nosotros todos éramos chiquitos, ¿quién no jugó con las sillas y las mesas para hacer cuevas, para meternos debajo? Esto a nosotros, pasa Andrea, por favor. Pásalo, pasa la diapositiva, la otra. A nosotros, miren lo que nos regala un espacio tan común como es el comedor. Yo puedo tener una sola mesita, una sola silla y una tela, una ruana, la colcha, algo que sé que va a permitir este juego con los niños. Aquí yo puedo tener construcciones que me ayudan a agacharme, a deslizarme, despiertan muchas habilidades motoras en los niños bien importantes. Nos ayudan a estar confiados, a marchar bien y también está motivando todo lo que es la creatividad, la alegría, la motivación por el aprender, que es lo que siempre estamos buscando a través de estos juegos. Aquí podemos, por ejemplo, ver la alegría de Julieta solamente escondiéndose y apareciendo, escondiéndose y apareciendo. Eso ya en sí es un aprendizaje profundo que se queda porque está abriendo otros sentidos y está descubriendo cada vez que sale otras percepciones, otros espacios. Pasa, Andrea, por favor. Aquí ustedes empiezan a ver otros nichos, otras pistas. Miren, de acá salen entonces historias, historias de piratas, historias de nuestros abuelos que vemos y escuchamos con ellos o con otros adultos que nos acompañan. Esas historias, qué rico que nosotros las llevemos hacia otro lenguaje, las representemos con el dibujo, las podamos modelar con plastilina o podamos hacer unas construcciones. Pasa, Andrea, por favor. Aquí quiero compartirles otra documentación que me parece muy, muy consecuente con esta realidad y es cuando vemos, por ejemplo, a Alison descubrirse en el espejo. El espejo, así sea por pequeño, por pequeñito, yo tengo uno acá, a nosotros nos ayuda a ver cercanamente nuestra expresión. A los niños les encanta porque les ayuda a descubrirse ellos mismos, a verse la cara, el cuerpo, a rodearse de ellos mismos. Y además de eso nos sirve también, pasa Andrea, por favor, para hablar y desarrollar con ellos comprensión sobre lo que son mis sentimientos. En estos tiempos nosotros tenemos angustia, estamos abrazando mucha incertidumbre, nos tensionamos, nos estresamos, los niños también. A nosotros esto tranquila y ordinariamente nos ayuda a que conscientemente sepamos cuando estoy feliz, cuando estoy enojado, cuando estoy muy triste. Estas son expresiones que a los niños les ayuda a poder comunicarse con otro y a también a tolerar la frustración. Entonces, miren acá, por ejemplo, la mamá de Alison buscó otra manera, ya como les decía, complejicemos estos aprendizajes y ella buscó otra manera de cómo Alison pudiera, pasa, pásalo Andrea, por favor. Miren acá en esta diapositiva cómo ella empieza a jugar con las fotografías. ¿Pasa Andrea la otra diapositiva? Eso. Miren que acá la mamá de Alison buscó el álbum familiar y se trajo algunas fotografías e hizo un espacio para que ella pudiera explorar su imagen y también la imagen de sus familias. Así nosotros vamos construyendo sentido de pertenencia, sentido de familia, de comunidad. Vamos buscando otra manera de relacionarnos, de entender quiénes somos y de dónde venimos. Miren que desde entonces desarrollar habilidades socioemocionales, de ayudarle a Alison a expresar lo que siente y su emoción también es un puente para que Alison empiece a conocer a todos los que le rodean y ella empiece a construir en su ser lo que ella es, su propio patrimonio, su sentido de ciudadana y así también entonces empezamos a generar ese sentido con la familia misma porque cada uno es valioso. Pásalo Andrea, por favor. Ahora quisiera que todos estos aprendizajes y experiencias que desarrollamos con los niños se capitalicen. Una vez nosotros empecemos a esta transición, empecemos a pensar cuándo vamos a regresar al jardín infantil o al centro de desarrollo infantil. Y no nos olvidemos de lo que ha pasado acá, ojalá que todos estos aprendizajes como la resiliencia, la flexibilidad, la adaptabilidad, el valor que le estamos dando al juego, a las experiencias cotidianas y sobre todo el valor que le estamos dando a la niña, al niño, a su ser, se queden con nosotros y logremos tener entonces una transición muy armoniosa desde la alternancia, desde pues escuchando muchísimo cómo nos está invitando el centro de desarrollo infantil o la institución educativa a asumir este nuevo paso, quizás ya en un futuro cuando podamos volver y regresar, para que continuemos con un diálogo recíproco, para que continuemos siendo socios de la familia, del maestro, del centro educativo, para que nos sintamos corresponsables de la educación de nuestros niños y niñas. Y además para que le demos mucho valor al tiempo, para que le demos valor a la solidaridad, a la generosidad de co-construir este conocimiento con el niño, con la niña, con todos los que hacen parte de su entorno, para que entendamos que hay una visión de calidad educativa integral, hay una visión del aprendizaje que va mucho más allá de una actividad específica, sino que es todo un entorno, un sistema que entra a ser parte de estos procesos. Hay muchas, pasa Andrea, por favor, hay muchas comunidades de aprendizaje, el Ministerio de Educación ha hecho una gran labor con todas las herramientas que nos está dando, yo les doy las gracias por eso también, y quiero ya darles a ustedes también un poco la palabra, Diana, traerá la voz de ustedes, invitarlos a que visiten la plataforma de AIO2, Aprendiendo, allí ustedes van a encontrar muchas herramientas, contenidos, van a poder ser parte de esta comunidad de aprendizaje, interactuar, dialogar, pensar, reflexionar, entre todos, porque ahora este es un proceso, todos los días estamos aprendiendo unos de los otros. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias María de Laida, súper interesante, súper interesante tu presentación. Yo tengo varios comentarios y voy a recoger también algunas de las preguntas que nos han llegado a través del chat. Me parece que hay varias ideas que quisiera rescatar, ojalá nos den estos diez minutitos que tenemos, pero al menos quisiera tocar tres de las que mencionaste. Creo que nos queda súper claro, este lugar de reconocer a las familias como estos actores que participan, ¿no? Que no son los que nos replican necesariamente o que no buscan emular ese lugar del maestro, sino que son un actor propio, con una voz, un conocimiento, un saber propio. Pero además creo que el mensaje que nos dejas de fondo es una invitación a que seamos adultos muy sensibles, ¿no? A leer a los niños y las niñas, pero también activar nuestros sentidos así como lo hacen los niños y las niñas para descubrir todo lo que en la cotidianidad podemos enriquecer. Cierro este comentario trayendo una pregunta. Alguien nos preguntaba cómo las familias pueden planear de alguna manera propuestas que enriquezcan ese ejercicio de la cotidianidad. Y conecto con otra y es, ¿cómo podrían de repente las familias analizar a lo largo de las rutinas y de las construcciones que hacen parte de la vida cotidiana opciones para movilizar el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas? Justamente como lo has mencionado, con los elementos, con los recursos que están a su alrededor, con todo su saber y con todo su conocimiento, digamos, como miembros de una comunidad. Esa sería la primera. Sí, muchas gracias, Diana, y a ustedes todos por estas preguntas tan importantes. Sí, pienso que lo primero es lo que tú decías, Diana, y es que como familia, como integrante de la familia, nosotros nos veamos como un agente activo en este proceso. Ahora, cada uno de los entornos nuestros es diferente. Lo que yo les propongo para nosotros poder planear propuestas es, primero, acercarnos al entorno, al espacio que habito, para poderlo reconocer, para entender qué hay allí, que me pueda proporcionar esta oportunidad. Y además de eso, entender quiénes son los que habitan este espacio y cómo son sus dinámicas. Porque pienso que como mamá, o como yo no soy mamá, soy tía. Entonces, como tía, yo no puedo venir y diseñarme una actividad sin pensar en quiénes son los que están conmigo acá y qué es lo que los otros están haciendo. Ahora, si yo tengo un papel, que es que miren, cualquier cosa a nosotros nos puede generar experiencias maravillosas. Este es un papel que tengo aquí, que es donde hice notas para este webinar. Y yo, con este papel, yo puedo arrugarlo, ¿sí? Al arrugarlo, yo estoy emitiendo sonidos, estoy creando sonidos, ¿cierto? Ahí ya hay una experiencia absolutamente lúdica y significativa con los niños y es generar ritmos, es producir, de la medida que voy manipulando este papel, pues una dimensión sonora. Ahora, con este sonido, yo también lo puedo representar. Entonces, ahí hay otra actividad, cómo represento ese sonido, cómo lo dibujo, ¿sí? Cómo lo siento. Y además de eso, nos queda también una pelotita para jugar, ¿sí? Entonces, miren, en la casa, dependiendo de las pequeñas y sencillas cositas que tengo, claro que yo puedo generar diferentes actividades que con la maestra, vuelvo y digo, porque es que la maestra es mi socia o el maestro es mi socio, yo puedo entonces ya entender esa intencionalidad y ver cómo con la pelotita desarrollo habilidades motoras, gruesas, corporales, o cómo también desarrollo unas capacidades de psicomotrices o de comunicación, en fin. Yo creo que, miren, con este ejemplo sencillo ya se nos abre un mundo entero. Bueno, de acuerdo, yo creo que esa es otra de las grandes conclusiones de tu intervención, ¿no? Yo, qué pena tengo acá mis papelitos, pero es que iba tomando nota y es que justo esta idea que nos has planteado, esta invitación de analizar y revisar cómo está configurada nuestra casa, cómo la habitamos y cómo redescubrimos lo ordinario, es como una invitación que nos debe quedar allí muy puesta, ¿verdad? Cómo nos asombramos de eso, que ya se nos volvió una rutina y que simplemente ejecutamos, cierto, de manera mecánica muchas veces, pero cómo eso puede resultar ser un evento extraordinario justamente en la vida de los niños y las niñas. Conecto este comentario con dos grupos de preguntas que nos han llegado. Hay quienes nos preguntan un poco y nos dicen, bueno, ¿cómo hacemos en esos contextos en los que no vemos esos recursos, no? Como que no vemos la ventana, no vemos casas en condiciones muy complejas y demás? Eso por un lado. Y otro grupo de preguntas que nos dicen, ¿cómo hacemos para conectar como maestros esta construcción a todos los desarrollos que estamos tratando de mediar a través, por ejemplo, de guías pedagógicas y de propuestas que orientan el trabajo y la educación en casa? Sé que no saben cómo están conectadas, pero siento que realmente sí. Sí, sí. ¿Cómo volvemos sobre esos recursos? No, súper importante. Gracias por esas dos preguntas. Porque, claro, miren, cuando nosotros hablamos de unos espacios ricos en oportunidades, no quiere decir que son espacios llenos de cosas. Nosotros no necesitamos muchos juguetes, no necesitamos juguetes, ¿sí? Lo que sí necesitamos es lo que tú decías, Diana, y es algo que yo aprecio muchísimo del enfoque de Reyo, de este legado que nos ha dado todos los educadores en Reyo Emilia, y es la capacidad de asombro, ¿sí? O sea, yo puedo tener un espacio vacío lleno de amor, lleno de ganas. En este espacio, en el suelo, hay manchas. El cemento no sabe la cantidad de grises que tiene, la cantidad de textura que me regala. Yo puedo sobarlo, yo puedo empezar a formular preguntas desde ese mismo vacío y con pequeñas, pequeñas cosas como las hojas que caen de los árboles, las flores que caen de mi rancho, que tengo sembradas en mi huerta. Yo puedo empezar con el niño y la niña a recoger algunos de esos elementos para volverlos unos espacios de exploración científica, para saber eso cómo muta, cómo cambia. Para yo, con el niño y la niña, pues, dejarme llevar por el descubrimiento que me produce esta cosa que es tan sencilla. Entonces, concluyo. Sé que esto es muy complejo porque depende mucho de nuestro ser y de cómo somos cada uno de nosotros como seres humanos, pero démonos la oportunidad también de dejar aflorar en nosotros la capacidad de pregunta, de curiosidad, de asombro, de verle la posibilidad y no la carencia a los espacios o los entornos donde estoy, para poder entonces descubrir en ellos todas estas posibilidades de aprendizaje. Ahora, con los maestros, nosotros nos conectamos acá, miren, por eso es que yo decía, evaluemos todos los días cómo nos fue, qué hicimos, cómo lo preparamos, para que yo cada vez vaya anticipando mucho mejor lo que va a pasar en estas experiencias y generar entonces los instrumentos o recursos que necesito. Con las maestras apoyarme, sí, en unas guías, esto es súper importante, pero miren, las guías también se apoyan en las experiencias que hemos vivido ya, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando las vamos documentando, conversamos entre el adulto y la maestra, mira, esto pasó, esto hizo, no me funcionó por esto y aquello. El niño o la niña me preguntó esto y yo me quedé como, no tengo ni idea qué, ¿y yo qué le respondo? Y así es cuando armamos entonces esta sociedad, este colegaje y la maestra nos ayuda a plasmar esto ya en unas guías que sí me vayan dando cada vez más confianza como adulto que estoy acompañando a los niños en estos procesos. Y hay una última intervención que quisiera como retomar porque creo que está conectada con lo que estás diciendo. Yo siento que cuando se generan y se invita a construir este tipo de experiencias, encontramos a otros niños y otras niñas. Es decir, cuando como adultos nos permitimos abrirnos a sorprendernos de todo lo que los niños y las niñas saben y pueden hacer, se construyen relaciones desde otro lugar. Entonces, hay varias preguntas que nos están planteando frente a cómo esto puede incidir sobre la transformación de situaciones en las que sabemos que está incurriendo el maltrato hacia los niños y las niñas. No sé si estás, digamos, como alineada con esta idea. ¿Cómo piensas que esto puede ser? Sí, yo pienso que, mira, Diana, gracias también por esto. Al principio yo los invitaba a que pensáramos mucho en la convivencia, ¿sí? Nosotros estamos buscando que esta situación tan compleja nos dé herramientas para cuestionarnos nosotros mismos cómo reaccionamos a estos eventos y darnos oportunidad de crecer en ellos. de manera que estemos como adultos aprendiendo, aprendiendo a autorregularme, aprendiendo a ver de un evento, de una situación absolutamente difícil, crítica, como es esta crisis, una oportunidad de relacionarme mejor, de escuchar, de crecer, de crecer en el amor, de crecer en la salud, en el cuidado de todos nosotros. En un espacio, en una familia, pues hay diversos seres. Yo puedo tener muchos hermanos, poquitos, primos, tíos. O sea, somos una comunidad, un pequeño grupo o gran grupo que habita ese espacio. Los niños, por ejemplo, pueden estar enfrentando situaciones muy difíciles hoy y es que, por lo general, el niño está en el centro de desarrollo infantil, el hermano está en el colegio, entonces no se ven todos los días. Aquí necesitamos ayudar a comprender cómo es la relación entre el niño de dos años y el hermano que tiene seis, o el hermano que tiene 17, 14. Allí es cuando es tan importante lograr tener estos espacios de diálogo y conversación como familia, reconocernos en esas dinámicas que tenemos, llegar a acuerdos para poder respetar los momentos que cada uno necesita, pero también intervenir. Porque miren, por ejemplo, lo que yo hacía ahora con el papel, esto ya se volvió una bolita con la cual podemos jugar. Entonces, hay espacios que a nosotros nos permite seguir desarrollando habilidades en los niños, pero que a la vez me ayudan para interactuar, para conectarme con las otras personas que tengo alrededor. Muchísimas gracias. Me parece genial y esto es como la forma de cerrar, también muy bella, que nos trae un mensaje alrededor del cuidado, como lo mencionaste. Creo que es muy valiosa esta contribución que acabas de hacer. Creaste un club de fans, hay varios que están preguntando cómo podemos seguir explorando. Una forma directa, María del Aida lo compartió, exploren la propuesta de Aprendiendo, de verdad que tiene muchas propuestas y muchos recursos muy interesantes. Muchísimas gracias a quienes además han puesto sus comentarios y dicen que como experiencia de vida con sus hijos, con sus estudiantes, crear este tipo de experiencias ha sido maravilloso para su desarrollo. Así que, bueno, esa es la mejor forma también de seguirnos motivando y construyendo como sociedad alrededor de esta propuesta. Yo pienso que lo más importante, Diana, es que nos veamos a todos partes de un grupo y que seamos conscientes de que es juntos que logramos superar esta situación tan compleja, que juntos aprendemos a generar oportunidades de desarrollo y aprendizaje para los niños. Juntos con ustedes, con el ministerio, con las diferentes instituciones que tiene el país, con las diferentes instituciones educativas, con los educadores, con estas herramientas y seamos parte de la comunidad y de aprendizaje porque no solos, no lo logramos. Yo creo que lo logramos es juntos y con una vocación de verdad de acompañarnos, con mucha solidaridad y generosidad. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por escucharme, por interactuar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. En ahí o tú, en su casa, aquí estamos, para servirles. Muchísimas gracias. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un muy feliz día. Gracias por conectarse. Muchas gracias a Andrea, a Nathalie, que han estado ya traduciendo, logrando que seamos cercanos también a través de otros lenguajes bellísimos. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Desde la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Ángeles, también queremos extenderle un agradecimiento a todos los participantes, que tenemos más de 2.000 personas conectadas. Y también queremos agradecerle a los panelistas de su intervención. Muchas gracias. A los panelistas de su intervención. Queremos contarles que a través del chat, en este momento, les estamos compartiendo dos enlaces. Un primer enlace es una encuesta muy corta, que queremos que nos ayuden diligenciando, para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Su opinión es muy importante para nosotros. Adicional, les estamos compartiendo un segundo enlace, es el enlace de la página web de Contacto Maestro, la página del Ministerio de Educación Nacional, donde van a poder conocer otras actividades como esta, que tenemos programadas, y van a poder volver a vivir esta que acaba de terminar. Muy especialmente, queremos invitarlos la próxima semana, el martes 21 de julio, a las 9 de la mañana, tendremos la conferencia Experiencias Musicales y Educación. Y el jueves 23 de julio, a las 9 de la mañana, tendremos la conferencia La evaluación formativa, componente clave de la flexibilización curricular. Ambas actividades organizadas en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional y conéctate de la Universidad de Los Ángeles. Nuevamente, queremos agradecerles a todos por su participación. Esta actividad está siendo grabada, nos han preguntado muchos si van a tener la posibilidad de volver a verla, si vamos a poder volver a verla, a través de correo electrónico, les compartiremos el enlace para que puedan volver a vivirla. Gracias a todos por su participación, por su asistencia. Nos vemos entonces en una próxima actividad. Que tengan un feliz resto de día. Gracias. 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 Gracias.